Receta fácil y sencilla para perder peso. Todo lo que vas a necesitar es avena, pimientos, puede ponerle de lo que tú quieras. Yo le he puesto jalapeños y pimiento verde. También pimiento anaranjado, que es este, berro, cilantro, zanahoria y huevos. Y para el sabor le vamos a poner pimienta y sal. Eso es todo. Ahora vamos a batir todo y llevarlo a un sartén. Ya tenemos todo integrado. Vamos a poner cebolla también. También le puede agregar ajo. Yo solamente le voy a poner cebolla. Y ahora voy a poner el sartén a calentar para poder ponerlo y cocinarlo a fuego lento. Cuando ya tenemos el sartén caliente vamos a agregar una cucharadita de aceite de coco o de su preferencia. Vamos a poner nuestra mezcla. Y la vamos a acomodar en el sartén. Vamos a tapar y vamos a dejar a fuego lento. Porque queremos que se cocine todas nuestras hierbas. Ahí lo acomodamos. Ahora lo tapamos. Dejamos por aproximadamente 15 a 20 minutos. Vamos a ver cómo está. Se pueden ver está cocinándose a fuego muy lento. Y vamos a ver si ya está durito. Esta parte ya está durita. Todavía no está. En esta manera. Vamos a saber cuándo está. Para darle vuelta. Todavía no. Todavía seguimos esperando. Aquí sí ya está seco. Vamos a ver cómo se ve aquí. Aquí sí ya está de darle vuelta. Ah, vea cómo está esto. De rico. Así nos va a quedar. Luego la podemos comer solita. Acompañarla con una tortillita. Pan. O como usted lo quiera comer. Ahora ya se está cocinando de la otra parte. Ahí lo vamos a dejar aproximadamente 10 minutos más. A fuego lento. Y así culmina mi receta del día de hoy. Espero que le haya gustado. Que la ponga en práctica. Esta semana yo perdí una libra nada más. Porque no he estado comiendo solamente vegetales y proteína. También estuve comiendo carbohidratos. Pero aquí les dejo. Perdí una libra en 5 días. Vamos a preparar una riquísima sopa de vegetales. Con tan solo este monte rico que se llama mora. Y hierba mora, le dicen en mi país. Y le vamos a poner cebolla, papas. Cilantro, hierbabuena, albahaca. Un poquito de arroz. Y chile verde. Sin olvidar sal al gusto. Y vamos a ponerle una sopa de fideos Maggi. Y quedará riquísima. Esto es todo lo que vamos a usar. Ya que tenemos todo preparado. Las papas peladas. Todas las ponemos a hervir. Y cuando está hirviendo. Vamos a agregar todo lo que le vamos a poner ahí. Está cocida la papa. Y el arroz. Ahora le ponemos ver las verduritas. Las hierbas. Todo lo que cuesta menos que se cocine se deja de último. Es un tallito de ajo. Ahora lo mezclamos. Nos aseguramos que esta queda consumida. Si no consume, entonces le ponemos un poquito más de agua. La tapamos. Y esperamos un momento más. Y así terminamos con esta deliciosa sopita. Súper deliciosa. Económica. Y lo más bueno de todo que es saludable. Vamos a probarlo. Riquísimo. Buen provecho. Prepara una poderosa mascarilla con tan solo tres ingredientes que te ayudará a aclarar la piel, a borrar las manchas por la edad y te va a dejar la piel terza como de bebé. Y los ingredientes son azúcar morena, jugo de limón y bicarbonato de soda. Vamos a agarrar y vamos a mezclar todo esto. Yo lo voy a hacer y aquí voy a poner una cucharadita. Voy a poner solamente la mitad porque no sé cómo me va a quedar. Ya luego le voy agregando todo lo demás. Vamos a mezclar. Y estamos listos con nuestra mascarilla. Ahora la vamos a poner en nuestras manos, en nuestra cara y en el cuello. Y te va a fascinar los resultados. Y así me quedó mi mano y mi cara también, bien suavecita. Y aquí les cumplo la promesa que les hice de dejarles la receta para que preparen las quesadillas salvadoreñas en tu casa. Poquito, una libra de cada cosa. Y las cocinas en la cacerola. No tienes que cocinarlas en el horno. Quedan deliciosas, estilo pancakes. Y los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas quesadillas son los siguientes. Vamos a necesitar dos huevos, dos libras de harina de arroz, una libra de azúcar de su preferencia. Tengo dos tazas de leche y voy a usarla de acuerdo a lo que necesite. Voy a usar la mitad de la barrita de la margarina. Polvo de hornear, una cucharadita de té. Y una de bicarbonato de soda. Una libra y tres cuartos de ricotta, cheese, requesón. Y una libra de crema. Queso parmesano. Ahora vamos a ir y vamos a mezclar todos estos ingredientes en la licuadora. Y así nos debe de quedar la masa cuando ya integramos todos los ingredientes juntos. Como yo se los prometí en un video que yo iba a mostrarles cómo preparar masa para quesadilla y cocinarla en una cacerola. Luego que tenemos todo integrado, vamos a dejarla que repose por dos horas. Si no tiene la paciencia de esperar dos horas, entonces hágalo por la noche y déjelo para cocinarlo en la mañana. Lo vamos a cocinar como si fuera pancake. Ya que han pasado un par de horas, ahora tenemos el sartén y vamos a ponerle margarina. Es exactamente el mismo procedimiento. Si usted sabe hacer pancakes, usted va a saber cocinar estas deliciosas quesadillas. Me quedó un poco durita. No me quedó así muy aguada, pero... Tampoco les va a quedar así redondito como un pancake. Pero de lo que sí le aseguro que le va a quedar riquísimo. Ahora vamos a dejar a fuego lento. Cuando ya están de darle vuelta, vean cómo quedan. Solito. Por eso es bueno que quede durita la masa para que no cueste darles vuelta. Y ahí, ahí vamos. Y como estamos cocinando a fuego bien lento, vean que se puede manipular. Ahí estamos. Listo. Y estamos listos para disfrutar una deliciosa quesadilla hecha en cacerola. Ahí tienen la receta. Háganla y disfrútenla un domingo en familia. Háganla juntas o hagan en dos cacerolas para que esté rapidito. En alrededor de 10, 15 minutos sale. Porque, pues le tienen que dar a fuego lento. Ahí no es algo que se va a cocinar rápido. Así que disfruten. Hasta aquí cumplí mi promesa. háganla. Ahí está.